El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, yo quiero saludar desde este programa a todas las mujeres ecuatorianas, a las que trabajan, a las que se quedan en la casa, a las que deciden sobre sus propias vidas. La industria de la belleza mueve millones y millones de dólares en el mundo entero, pero también es una de las grandes generadoras de empleo, sobre todo para las mujeres. Se dice que mejora la calidad de vida, que hace que la mujer demuestre su emprendimiento, en fin, hay muchas actividades de las que podemos hablar con exas con este negocio de la belleza. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos el día de hoy a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el mercado de la belleza, un tema sin lugar a dudas interesante, apasionante, y sabemos que puede ser una alternativa para muchas mujeres, tal vez algunas de quienes nos están mirando, son vendedoras de productos de belleza y han podido educar a sus hijos y realizar unas vidas productivas precisamente gracias a la oportunidad que ofrecen estas empresas. Se dice que como somos el 50% de la población, el sector femenino, pues muchas de nosotros compramos productos de belleza. Podríamos decir que no ha habido familia, hogar, en el que en algún momento no hayamos recibido la visita de una persona que está vendiendo estos productos, pero también según lo que conversaremos con nuestros invitados, el mercado de la belleza para hombres, el masculino, está creciendo, y seguramente sobre ello tendremos la oportunidad de hablar con algunos de nuestros invitados. Esperamos que ustedes disfruten de este programa. Hoy estarán con nosotros, el gerente de marketing de Avon, el economista Juan Pablo Cuesta, el gerente de Cermat, Javier Tinajero, la administradora de Pro Cosméticos, Andrea Mora, y la directora de marketing de Yambal, Tatiana Nielsen. Buenos días, queridos amigos televidentes. Les habíamos anunciado que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos. No solo a todas, como dirían en la moderna jerga de género, sino a todas las personas, a todos los seres humanos. Se trata de la belleza. Afanes de ser bello o bella han existido desde el comienzo de los tiempos. Se dice que inclusive los primeros pecados que se cometen en la humanidad son los de la vanidad, los relacionados con la vanidad. Pero bueno, nosotros vamos a hablar sobre ese gran mercado que representa la belleza, cuánto mueve, cómo se manejan ciertos parámetros. Y para ello hemos pensado que es muy importante dialogar con quienes están al frente de organizaciones o de las áreas de marketing, etcétera, que tienen que ver con el mundo de la belleza. Y en este segmento le damos la más cordial bienvenida al economista Juan Carlos Cuesta. Bueno, queremos al mismo tiempo que decirle bienvenido a este programa, Juan Carlos. Muchas gracias. Perdón, Juan Pablo, pedirle que nos hable usted sobre lo que significa para usted como hombre del mundo de la banca, porque usted trabajó en la banca. Estar ahora relacionado con esto que tiene que ver con la belleza. Bueno, para mí ha sido un cambio muy satisfactorio el poder venir a trabajar en una industria que está completamente dedicada a la mujer. Si bien nosotros ahora ya producimos y comercializamos muchos productos masculinos. ¿Qué porcentaje? Y la venta, ya estamos a la hora del 30% de las ventas representan en el sector masculino. No es tan colateral, ya es un segmento importante que va creciendo. Y viene con una tasa de crecimiento muy importante. Ya, pero el tema de la belleza se dice que ha sido un tema fundamentalmente de mujeres, ¿no? Sí, así es. Y las vendedoras de productos de belleza en su mayor parte son mujeres también. En un 99% son mujeres, efectivamente. Y nuestra razón de ser, la misión, una de las misiones más importantes de la venta directa es poder contribuir al desarrollo y al crecimiento profesional de la mujer. A través de una oportunidad de negocio, ¿no? Ya, este crecimiento profesional de la mujer se da primero en torno a capacitación, me imagino, en ventas, ¿no? Se da capacitación. Y luego ya el saber que los recursos económicos que ganan mujeres fundamentalmente, amas de casa, creo que ha sido un target importante, se vuelve ya fundamental en la economía familiar. Es parte de la economía familiar. Y es un negocio que le da muchas ventajas a la mujer, porque efectivamente le permite manejar su tiempo, administrar su tiempo. Ella maneja su propio negocio, ella administra cuántos clientes quiere manejar, cuántos productos quiere vender, hasta dónde quiere crecer, maneja sus tiempos. ¿No les ponen ustedes un límite o un mínimo de ventas? Tenemos un mínimo, pero le digo que es un mínimo de apenas 30 dólares por campaña, que eso significa nada más el mínimo que ella necesita vender para poder hacer algo de rentabilidad. Efectivamente. Pero de ahí, ella tiene el monto ilimitado para poder comprar y vender con nosotros. Avon ha ido creciendo en el mercado. ¿En cuántos países están? ¿Cómo viene siendo esta dinámica? Sí, Avon es la compañía de venta directa más grande del mundo. Estamos presentes en más de 120 países. Tenemos ya, el año pasado cumplimos 125 años en el mercado. Somos una de las empresas pioneras en lo que es la venta directa. Tenemos muchísima experiencia en ello. Y el crecimiento en Ecuador ha sido muy, muy bueno en estos últimos años. Hemos venido creciendo a tasas de alrededor del 15, 20% en cada año. Es bastante. Teniendo una gran respuesta de las mujeres. ¿Ustedes venden solo por venta directa o también sus productos se los encuentran en el mercado? No, exclusivamente a través de nuestras representantes de ventas. Es decir, alguien que quiera conseguir productos de Avon en un almacén no lo va a encontrar, ni en una farmacia. No lo va a encontrar. O lo podría encontrar, pero de pronto como un negocio propio de la persona que está vendiendo. En una farmacia que la persona se montó y que vende ahí sus productos. Pero nosotros no le vendemos directamente al consumidor. ¿Cuál es la fuerza laboral en este momento en el Ecuador de Avon? Nosotros ya superamos las 100 mil representantes de venta. ¿100 mil mujeres? ¿100 mil mujeres? En su mayor parte, vendedoras. ¿Vendedoras? ¿En todo el país? En todo el país, en todos los rincones. Se dice que en cada pueblo del Ecuador y del mundo usted encuentra una Coca-Cola y un producto de ahí. Qué interesante es eso. Ahora, si estamos hablando de que llega a todos los rincones del país, indudablemente los más grandes mercados serán las más grandes ciudades. Efectivamente. ¿Usted recuerda puntos a los que pensaron nunca llegar o que era muy difícil encontrar personas a las que pudieran motivar? Yo no sé, me estoy refiriendo tal vez a Zumbawa o a lugares en donde uno no piensa que puede encontrar, pero ¿qué anécdota usted podría referirnos en este sentido? Mire, le cuento, nosotros hemos llegado a poblaciones donde nuestros transportistas no pueden acceder vía terrestre, sino que a veces tenemos que contratar avionetas pequeños o a veces ir en lancha o en balsa nuestras representantes para poderles entregar productos. ¿Lugares, por ejemplo? Hay comunidades Tunchi, por ejemplo, en la frontera sur con el Perú, poblaciones de la selva ecuatoriana, donde nuestros transportistas no llegan, pero a través de nuestras líderes, nuestros representantes, hacemos que lleguen los productos de allá. Es decir, representa una fuerza impresionante. Tenemos un sinnúmero de anécdotas que hemos logrado contribuir justamente con el desarrollo de las personas, porque no solamente nosotros vendemos belleza, sino que vendemos bienestar. El concepto nuestro es que la mujer se sienta bien, se sienta bien a través de productos cosméticos, a través de otros productos complementarios, pero que además de ese bienestar contribuya a toda su familia. Hay personas y ciertos segmentos que consideran una superficialidad el tema de los productos de belleza. Me refiero que inclusive cuando llegó la famosa liberación femenina por los años 50, 60, pues bueno, desde dejar de lado los brasiers hasta decir las mujeres no van a usar ningún tipo de cosméticos, porque eso significa ponerse un plano de desigualdad. ¿Qué opina usted de eso? Nosotros consideramos la belleza, la primera belleza de la mujer es su belleza interior, y lo que nuestros productos buscan es ayudar a resaltar esa belleza que tiene la mujer, es a darle un toque adicional a esa belleza, para justamente sentirse bien. Tiene que ver con cuidados también, cuidado de la piel, porque la gente sabe que finalmente va a tener que usar o tiene que usar algún protector solar, que están inmersos en cremas, qué sé yo, de tal manera que pueda proteger su piel de los rayos solares, que ahora evidentemente con todo lo del cambio climático, el efecto invernadero, el deterioro de la atmósfera, es algo real. Exactamente, los tiempos, como usted lo mismo menciona, han ido cambiando. Ahora la contaminación, el clima, el medio ambiente, el esmoj que nosotros respiramos diariamente, afecta mucho la piel, le afectan la piel de las mujeres, de los hombres, de los niños. Entonces nosotros cada día continuamos buscando nuevos productos que nos ayuden a protegernos de todas esas agresiones que tenemos del medio ambiente. ¿La marca Avon es una marca norteamericana? Nuestra sede está en Nueva York, es una marca norteamericana. ¿Y cuáles son los productos estrella de ustedes? ¿Qué es lo que más venden? ¿Qué es lo que más compran las mujeres? Lo que más nos compran nosotros y desde donde hemos empezado nosotros es en maquillaje. Nuestra categoría principal de productos es maquillaje labiales. ¿Labiales? Lápices de labio. Lápices de labio, tenemos polvos compactos para el rostro, sombras para los rojos. ¿Qué colores están de moda ahorita? Ahora están de moda mucho, ha vuelto de moda el rojo. El rojo con todas sus diferentes... Rojo, vibrante, así. O sea, ahora vamos a ver labios rojos. Estamos con... De vuelta, está la moda de los colores vivos, de los colores impactantes. ¿Qué prefiere la mujer? ¿Lápices de labio cremosos o los que le duren más tiempo? Sabe que ahora hemos visto una tendencia en las mujeres en buscar labiales que le den humectación. Porque justamente por el medio ambiente tienden los labios a resecarse con mucha frecuencia. Entonces están buscando labiales con mucha humectación y, si es posible, con protección solar. Antes no se fabricaban labiales con protección solar, ahora sí se lo hace. ¿Qué es lo que les gusta más a los hombres en cuanto a sus compras? Usted está diciendo que ya tiene un 30% del mercado, entonces tiene que saber qué es lo que compran más los hombres. De ese 30% le cuento que la gran mayoría, yo diría un 90% son fragancias. Ah, caray. Un hombre todavía, a pesar de que se están creando nuevos productos en el mercado, lo principal que nosotros buscamos es... Colonias y perfumes. Sí, eso. Y productos relacionados a eso, por ejemplo, una loción humectante, perfumada, o un desodorante que lleve el mismo aroma de la fragancia que yo estoy utilizando. Es decir... O una loción después de afeitar. Antes pensábamos que los hombres no se preocupaban de eso, pero decían que el hombre, mientras más feo, está mejor, ¿no? Mientras más oso, más hermoso. Más feo, más oso. Qué sé yo. El oso implica otro tipo de conceptos, inclusive con los olores, ¿no? Pero esto ha cambiado. Esto ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando. El hombre se está preocupando por su bienestar, por su apariencia, por su imagen, porque sabemos que eso es muy importante el día de hoy. Y también por protegerse mucho. ¿Qué es lo que los hombres compran para regalar a las mujeres y las mujeres a los hombres en relación a sus productos? Los hombres buscamos principalmente perfumes y maquillaje también para las mujeres. ¿Y las mujeres qué le regalan al hombre? ¿Les regalan desodorante tal vez o qué? Sabe que en algunos casos sí, pero principalmente también perfumes. Excelente. Bien, hemos tenido una muy ilustrativa conversación con Juan Pablo Cuesta. Él es gerente de marketing de la compañía Avon. Gracias, Juan Pablo, por esos conceptos. Rosalia, a usted muchas gracias. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos para continuar hablando sobre la belleza, sus productos, cómo se maneja el mercado. Quiero saludar a todas las Marías, a las Manuelas, a las Matildes, a las mujeres ecuatorianas, a las que trabajan, a las que deciden su destino en este día especial, el Día Internacional de la Mujer. Mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas.